Serie final lidón abriendo el juego, el capi, el boni, conecta un batazo sólido por el el fin, la pelota, wow, el capitán es capitán donde quiera señores, enorme honrón de Emilio Bonifacio, miren como está la grada ya, llena de liceísta aunque el juego es en San Pedro dándole apoyo a ese equipo. Román Méndez en 1 y 1 frente a Sergio Elcántara, la rápida, la línea de gitas al jardín derecho, ya la cortó Vidal Ruján, tiene problemas, ya anotaron dos, mandaron desde primera Luis Barrera, el tiro el corredor y es out of home, así que por la vía 92 es puesto a Luis Barrera pero antes.